Bueno, estoy muy contento, me dicen que la primera vez que viene un alcalde al Consejo Municipal de Pesca y estoy muy feliz porque parte del proceso que hoy Barranca Bermeja aspira a llegar hasta fortalecer todos los temas que tienen que ver con la pesca, con la piscicultura y sobre todo con la vida de las familias de los pescadores. Para ellos les estamos planteando lo siguiente, todo un escenario de trabajo social en tema de becas, de educación, hay muchos hoy que son adultos mayores pescadores y que no tienen una pensión, cómo vamos a trabajar con ellos, cómo fortalecemos y obviamente toda la parte productiva, estamos viendo temas de centros de acopio, vamos a invertir en temas de veda y muchas áreas que nos permitan tener una mejor producción de pesca, transformación del pescado y áreas en las que hoy no se está trabajando. Tenemos la invitación del Presidente de la República para una reunión con él el próximo jueves a las 12 del día donde hablaremos de los temas importantes de la ciudad, desde las áreas de diversificación económica hasta temas de medio ambiente. Estoy preparando un documento que voy a compartir con el Presidente de la República.